hola a todos quieres saber cuáles son los 10 actores chinos más guapos de 2023 entonces estás en el lugar correcto en el mundo el drama chino y el drama coreano tienen la base de fans más grande del mundo hay muchos fanáticos de los actores y actrices chinos los actores chinos son conocidos por sus rostros atractivos ojos hermosos y cuerpos atractivos vemos quiénes son los actores muy talentosos populares y guapos linji es un apuesto actor chino con 24 años de edad ganó popularidad después de protagonizar el drama web romántico del 2019 llamado con tu cabeza en mi hombro linji actualmente estudia en la universidad de deportes de beijing con especialización en baile de salón desde que debutó ya ha participado en varias producciones y a la vez obteniendo premios por su talento él es el número 10 en nuestra lista de los 10 actores chinos más guapos de 2023 chenji es un apuesto actor y cantante chino con 32 años hizo su debut en el drama llamado mundo de la belleza de 2011 y se graduó de la academia central de drama en 2012 protagonizó exitosos dramas que le ayudaron a ganar mucha popularidad y por su increíble actuación fue merecedor de varios premios es el número 9 en nuestra lista de los actores chinos más guapos san sejan es uno de los actores más guapos exitosos y populares de china que actualmente tiene 31 años su primer papel protagónico fue en el drama histórico chino llamado leyenda de banshu de 2015 recibió el premio huevo al artista en ascenso del año en 2020 también ganó el premio huevo noche de película al actor más visto y seguido del año en junio de 2021 sean sejan ocupa el octavo lugar en nuestra lista de los actores chinos más guapos ren kialun también conocido como alan ben actualmente tiene 33 años alan ben era un jugador de tenis de mesa profesional sin embargo tuvo que dejar el deporte debido a las lesiones ren hizo su debut en el mundo de los dramas de entretenimiento en 2014 cuando asumió su primer papel en una serie de televisión que finalmente se emitió en 2017 es mejor conocido por su papel en el drama histórico la gloria de la dinastía tan de 2017 ren kialun es el séptimo número en nuestra lista de los 10 actores chinos más guapos de 2023 leo guó es uno de los actores jóvenes más guapos de china con 23 años es conocido como el hermano pequeño de china comenzó su carrera a una edad muy temprana trabajó en comerciales cuando tenía sólo tres años comenzó su carrera actoral en 2007 con la serie china la leyenda y el héroe cuando tenía seis años fue el primer actor en actuar en tantos dramas a una edad tan temprana en 2018 ocupó el primer lugar en el país en el examen de ingreso a la academia de cine de beijing es el primer actor chino en alcanzar tanta popularidad a una edad tan temprana leo guó es el sexto número en nuestra lista de los 10 actores chinos más guapos de 2023 dylan wang también conocido como wang jedi es un actor chino muy guapo y talentoso con 24 años dylan es mejor conocido por su primer papel principal en la serie meteor garden de 2018 que lo impulsó a la fama internacional dylan era un asistente de vuelo de nivel 16 y modelo de cartel para la admisión en la escuela de aviación civil del sudoeste de sichuan y aparentemente también se convirtió en un portavoz de imagen profesional para los asistentes de vuelo antes de debutar en el mundo del espectáculo wang ganó el campeonato general de 2016 en el festival rojo del campus de sichuan una competencia patrocinada por varias universidades y colegios dylan wang es el quinto número en nuestra lista de los actores chinos más guapos de 2023 jang jang es un apuesto actor chino de 31 años en 2010 hizo su debut como actor en el drama llamado el sueño de las mansiones rojas jang se graduó del departamento de danza en el colegio de artes del ejército popular de liberación a lo largo de su carrera actoral ha participado en muchos dramas y películas los cuales le valieron para obtener más de 25 premios jang jang es un actor muy popular en china jang es el cuarto actor muy guapo y talentoso en china en nuestra lista su calle es uno de los actores más guapos y exitosos de china que actualmente tiene 27 años ha participado en muchos dramas y algunos de ellos fueron un éxito total también ganó varios premios en su carrera como actor es una de las celebridades más queridas en china así como en los países asiáticos el papel de su ca y como un príncipe demonio leal y reticente en el drama las leyendas recibió críticas positivas y experimentó un enorme aumento en su popularidad su calle es el tercer actor chino más guapo en 2023 juan chivo es un actor chino muy guapo y con múltiples talentos y también un corredor de motos profesional le encantan las carreras debutó como miembro de la banda de chicos de corea del sur y china llamado unique en 2014 juan chivo ha aparecido regularmente en la lista de forbes de las celebridades chinas y en 2021 ocupó el segundo lugar en la lista en 2019 wang lanzó el sencillo llamado no sense rápidamente ganó popularidad y en sólo 10 horas se vendió más de 10 millones de copias digitales también fue el primer intento de one de escribir canciones ocupa el segundo lugar en la lista de los actores chinos más guapos de 2023 yao chan es un actor y cantante chino también conocido como son ya es miembro del grupo masculino de ídolos chinos llamado a x9 yao chan trabajó como diseñador gráfico y fotógrafo antes de su debut el sencillo spotlight deseado se convirtió en la pista digital más vendida de 2020 en china batiendo múltiples récords en todo el mundo e ingresando al récord quienes mundial como el sencillo digital más vendido xiao chan es un actor muy popular y guapo en china por eso es el número uno en nuestra lista de los 10 actores chinos más guapos del 2023 y también el ídolo de c-pop más guapo y uno de los hombres más guapos del mundo quién de esta lista es tu actor chino favorito hasta aquí con el vídeo hasta la próxima